Salud, buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Cocina con Henry En el episodio de hoy como veis tenemos por aquí todos los ingredientes Lo que vamos a cocinar chicos va a ser una rica hamburguesita, bueno rica o no rica ya hablemos Pero vamos a cocinar una hamburguesita, bueno tenemos ingredientes para todos, bueno para que podamos comer todo el mundo Entonces ahora lo que vamos a hacer, bueno vamos a mostrar los ingredientes que tenemos Bueno primero de todo tenemos la carne que aquí es carne mixta si no me equivoco es de ternera y de cerda Rebanadita de pan bimbo, queso que esto lo tiraremos luego para que se funda Tenemos los huevos por aquí, los panecitos estos, que tenemos la cebolla que la vamos a hacer caramelizada Y también tenemos lechuga, yo no me voy a poner pero tenemos lechuga Entonces lo primero que vamos a hacer ahora va a ser que tenemos por aquí esto de aquí preparado Y aquí tenemos un huevo batido para la carne Entonces ahora ya tiramos la carne ¿no? para mezclarlo con el huevo y luego tiraremos este pan Que lo tendremos que mojar un poquito con agua, vale pues vamos a tirarla toda ya y tendremos que ir, a ver lo haría con las manos Aunque me da un poquito de asco pero yo creo que lo vamos a tener que hacer Pero bueno lo podéis hacer con un temedor si queréis, aunque con las manos yo creo que va a quedar mejor ¿no? Sí, más bien amasado Con más amor chicos Le tendrás que poner sal y pimienta también ¿no? Me he olvidado, pero bueno luego si la ponemos, sal y pimienta también le tenemos que poner para que tenga un poquito de gusto Que si no, mirad esto chicos que pringue Me voy a quedar con las manos, madre mía Está bastante bien, tenemos que mojar el pan Y tengo las manos pringadas ¿Qué vas a hacer ahora? A ver, bueno pues yo creo que lo hacemos con las manos pringadas chicos A ver, lo mojo en el grifo este, pero es que claro, ¿cómo lo mojo? Mucho no No, solo un poquito, no demasiado porque como aquí ya tienes mucho líquido, ya está Vale, pues ya está Si la chef lo dice Bueno chicos, vamos a poner ahora un buen chorro de aceite de oliva virgen extra ¿Dónde? En la sartén Has cortado la cebolla Bueno, lo ponemos porque ahora mientras hacemos todo lo demás Vamos a ir pochando la cebolla ya, que le cuesta un poquito de tiempo Y así se va haciendo, entonces vamos a... bastante ¿no? yo creo Sí, eso sí Ya lo puedes tirar bastante Bastante aceite por aquí Venga, ya está bien Más vale que sobre, que no que falte chicos Vale, ponemos el aceite, pongo ya... esto a hacerse Sí Espera, no lo he abierto Ahora, le cuesta un poco ¿Cuánto lo pongo? Ponlo a 5 ¿Para qué? No, vale Tira ya la cebolla Sí, pues espérate que esté un poquitín caliente el aceite, entonces la tiras y la taparemos Coge una tapa Tira Me lloran los ojos, mira que no le he cortado yo la cebolla Vale, ¿qué hacemos ahora? Siguiente paso Tira la cebolla, que así se va a ir haciendo ya, venga Bueno... chicos, no me pagan Toda, ¿no? Sí, sí Le tirabas un poquito de sal Ah, no le hemos tirado sal y pimienta a la carne Vale Ya lo tenemos por ahí, le tiramos un poquito de sal Un grafado, ¿no? ¿Así? ¿Un grafado? Perdón, chicas, no sé cómo se dice De aquí un poquito lo vamos a ir removiendo, ¿eh? Aquí cuánta sal le tiro Venga, vale, ya está, hay un poco de pimienta Y ahora le tiramos pimienta Chicos, bueno, está como siempre aquí mi perrita, Yuna ¿Quiereis que os lo hago hasta un truco? Venga, va A ver, se lo vamos a dar Se venimos por aquí Un huesito de estos, luego me lavaré las manos, ¿eh? No os preocupéis Ahora ¿Senta? No, 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 no Ya lo va, te lo tiramos automatizado Senta ¿Allí está? ¡Toma! ¡Muy bien! ¿Qué creéis? ¿Se merece ese trozo o no? ¿Se merece ese...? Bueno, ahora vamos a hacer que esté de pie, ¿vale? Eso, ahora vas a saltar Ahora ¿Vienes? Aguanta No, no ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿Muy bien? Increíble, ¿eh? Muy bien, Henry Como las ha maestrado, ¿eh? Está, está muy, muy bien enseñado, chicos Bueno, a ver, tiene el mejor profesor, o sea Lo que hay El profesor Se lo enseñé yo todo, chicos Ahora Nos vamos a dar manos como no Por favor Ahora Lo siguiente que vamos a hacer va a ser que... Bueno, vamos a hacer una hamburguesa, ¿no, chicos? Porque es de lo que se trata el vídeo, básicamente Vamos a darle la forma ahora Quizás que menees un poco la cebolla, que no se te queme Ya lo meneo antes Meneo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah, tío! ¡Enrique! ¿Qué ha pasado? Bueno, no pasa nada, chicos Ya que es de noticia pasas que cosan mientras hace... pasas que cosan te lo he dicho a Adrede si, si siempre lo digo voy a hacer una cosa, para que puedas estar más tranquilo haciendo las hamburguesas vamos a aflojar un poco el fuego me parece perfecto, ah, me voy a quemar ahora ah, venga, estupendo, si lo puedes dejar y me pasa nada vale, pues lo dejamos ya no pasa nada vale, a ver, tenemos que pensar de cuánta carne vamos a hacer las hamburguesas porque tienen que haber 6 entonces, bueno, yo creo que así más o menos está bien ¿qué hacemos ahora? ¿le damos forma, no? ¿cómo tiene que ser la forma de dar una hamburguesa? pues si así, no, yo creo o un poquito menos de carne, no, yo creo que así está bien a ver, saca la mano saco la mano, perfecta, ¿no? que sea más salido si, mira, hay que, más o menos que te ocupe, pues como el panecillo como esto, ¿no? si, ya creo que está bien vale, ehm, bueno todas no las voy a hacer yo, me va a ayudar ahora a mi madre porque si no terminamos el día de... cenamos mañana para desayunar entonces, bueno pues vamos a ir haciéndolas y ahora ya, pues, los vamos a enseñar como, como terminamos de hacer la hamburguesa bueno, pues, ahora ya, bueno, estamos haciendo la cebolla la cebolla por ahí y ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser ya poner las hamburguesas en la sartén hemos tirado un poquito de aceite antes no tanto como ahí, pero bueno, un poquito de aceite se tiene que tirar y yo creo que ya los podemos tirar, ¿no? ¿ya está caliente la sartén? si, pues venga mira, mira, si está caliente que se está haciendo y todo esto se... no está muy compacto ahí, creo pero bueno, ahora se pondrá más compacto supongo, y espero tenemos que hacer espacio para que entren todas ah, por cierto, antes no lo hemos trabado, pero hemos cortado el... la lechuga la lechuga, hemos cortado la lechuga en... ¿cómo era? en Juliana en Juliana bueno, básicamente lo vamos a utilizar obviamente, si queréis podemos ir cortando los panecitos, ¿no? sí, yo sé, sí podemos ir cortando por aquí vamos a coger el cuchillo este y cortar el pan a mí esto nunca se me ha dado bien pero bueno, yo confío ahora ya, chicos, hemos dado la vuelta a las hamburguesas y ahora lo que vamos a hacer va a ser tirar el queso por encima y luego las vamos a tapar para que se funda el queso básicamente separarlas un poco, si puedes si puedes si puedes, estaría bien separarlas un poquito la verdad pero no hay mucho espacio corta el queso por la mitad y así lo puedes montar encima o cortamos el queso por la mitad no cortes nada bueno, me acaban de hacer el lío, chicos ahora ya, chicos, lo vamos a tapar por aquí ya que se funda el queso vamos tiene buena pinta, eh no sé yo el resultado cual va a ser pero esperamos que sea bueno ya tenemos por aquí las hamburguesitas que ya están con el queso fundido muy buena pinta y por el otro lado tenemos también la cebolla que ya está hecha y aquí tenemos el pan para montarlo ahora lo montamos todo y os lo enseñamos cuando esté montado y faltaría hacer todos los huevos fritos que aún no los hemos hecho se nos acomodan las tareas, de verdad así que vamos rápido, bueno ya tenemos, chicos, la sartén lista con aceite puesto y la hemos puesto a 7 y entonces ahora ya lo que toca es hacer los huevos fritos y ya tendríamos las hamburguesas listas a ver, más o menos cuando esté caliente vais a tener que tirar el huevo no se necesita suficientemente caliente esto lo que queda ya tenemos la sartén preparada, chicos tenemos el aceite que le hemos tirado y ahora ya pues le vamos a tirar el huevo antes que nada como se va para los lados vamos a hacer así para que el centro esté bien empapadito de aceite y ahora ya le tiramos el huevo aunque tengo un poquito de miedo pero bueno se nos va el huevo intenta... como se hacía esto ay, 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 ay por favor cocinero, de verdad ya basta, ¿no? hazlo tú como veis, chicos, ya tenemos por aquí la hamburguesa con el huevo encima y ahora ya solo haría falta pues compimentarla con la cebolla con la pochadita que hemos hecho y también pues con ensalada o sea con... con la lechuga la lechuga y pues bueno yo me voy a poner por aquí un poquito de cebolla y también luego pues te puedes poner si quieres ketchup si quieres salsa barbacoa cualquier tipo de salsa que tú quieras pues te la puedes poner yo lechuga no me la voy a poner bueno, me pongo un poquito para el vídeo venga va, ponte un poco me pongo un poco para el vídeo no te va a pasar nada venga va me pongo un poquito para el vídeo, chicos todo por vosotros y ahora lo que vamos a hacer va a ser plancharla, ¿no? sí, sí, sí antes de comer para que esté el pan al... se ha explotado pero como apretas con el huevo se ha explotado madre mía buah tremendo vaya pintaza que tiene esta hamburguesa madre mía pero si no te va a caber en la boca bueno y esto ya no lo vamos a planchar yo creo a ver pues al final chicos hemos decidido que lo mejor será no ponerlo a planchar porque mira en esta ha pasado lo mismo y como lo pongamos a planchar va a pasar en todas así que mejor que no vamos a dejarlo así que como lo apretemos esto va a explotar el huevo entonces bueno pues espero que os haya gustado mucho este vídeo que os haya servido si es así pues bueno compartidlo con vuestros amigos para que todos seáis unos cocineros tan buenos como yo y ahora ya pues solo faltará probarlo y antes de irme me gustaría deciros chicos que si este vídeo llega a 100 likes 100 personas 100 personas 100 personas pues vamos a subir una segunda parte en la que vamos a comparar mi hamburguesa va a competir contra una hamburguesa de nuestro restaurante favorito de nuestro hamburguesería favorita de aquí de mi ciudad entonces pues ya veremos a ver que hacemos así que si ya lo hacéis un like si sois tendréis segunda parte con ese vídeo espero que os haya gustado mucho y eso dejad todos vuestros likes perdona Henry y quien será el jurado el jurado será alguien que le tenéis bastante precio que será el especialista así que bueno esperemos que salga buena chicos bueno el especialista se va a poner morado el especialista a ver ha salido buena yo creo que ha salido buena ya veremos nos vemos en el próximo vídeo chicos y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau